El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, determinó que económicamente el país creció, pero también se elevó la pobreza, pues del 2018 al 2020, 3.8 millones de personas más se situaron en carencia y desigualdad, y 2.1% en extrema pobreza. Es decir, el país pasó de 62 a 66 millones de mexicanos en pobreza y de 9 a 11 millones en pobreza extrema. En este marco, Luis Enrique Terrazas, presidente de la Comisión del Bienestar de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, manifestó la importancia del aumento del salario para los trabajadores. El comisionado del bienestar en el sindicato empresarial que aglutina patrones de todos los sectores de la producción, durante una conferencia brindada a estos mismos, precisó que la familia obrera integrada por cuatro miembros requiere un ingreso salarial de 22 mil pesos mensuales. Además, consideró que en muchos casos hay dos personas económicamente activas, por lo que para alcanzar la meta del ingreso anteriormente señalado, cada uno debería de ganar mínimamente 11 mil pesos al mes. Terrazas señaló que únicamente en el consumo de productos alimenticios para que una familia trabajadora de cuatro integrantes puedan alimentarse correcta y debidamente, debe gastar 6 mil 400 pesos al mes. Enseguida agregó que en el transcurso del mes los trabajadores deben de realizar pagos de segunda importancia, tales como transporte público, ropa y calzado, renta o hipoteca, uniformes y útiles escolares, cortes de pelo y productos de higiene personal, cable, internet, celular, gas, luz, agua y predial, dando un total estimado de 13 mil 700 pesos mensuales más. Esto es para medio comer, vestir y pagar servicios. La situación adquiere otro carácter más alarmante al considerar una serie de gastos terciarios como el gasto de mantenimiento y combustible de vehículos propios, colegiatura, medicinas y médicos, gasolina, compra de lentes, dentista, comidas fuera de casa, así como salidas al cine o días de campo. Habrá que agregar 8 mil 300 pesos extras. Los trabajadores no nacieron nada más para comer, vestirse y regresar a la casa. Podemos ver que no hay gastos de un carro extraordinario o que hicieron un viaje. Decimos que generamos empleos, pero no pagamos esto, entonces no estamos generando empleos, estamos generando subsistencias. Sentencio Terrazas. Estas adquisiciones suman en promedio 22 mil pesos por hogar, considerando la actividad productiva de dos personas que regularmente laboran dentro de una familia, mamá y papá. Suma que cada trabajador debería de estar ganando 11 mil pesos mensuales libres. Sin embargo, el salario mínimo actual es de 172.87 pesos diarios, equivalente a los 5.186 pesos mensuales. Para alcanzar la remuneración, el salario debe de aumentar 2.2 veces más. Con imágenes de Jesús Romero, informó Tatiana Valdés.